Como bien sabemos, el Coal Loreto no simplemente se va a especializar en el uso de tecnología, de conocimientos nuevos, sino también que busca que nosotros como estudiantes busquemos alternativas de solución para diferentes problemas. Bueno, esta sería la sorpresa de todas las chicas de la residencia de mujeres de tercer añito, que son nuevas. ¡Ah, qué bonito! Una carta. Señor Presidente, reiterar mis saludos y el saludo de todos nosotros, estamos muy gratos acá con su presencia. Mi nombre es Nathalie Fiorella Mesía Pereira y vengo a la ciudad de Yurimaguas y tengo el honor de ser la alcaldesa de esta institución educativa. Queríamos mencionarles que nosotros como Coal Loreto nos sentimos muy orgullosos de que acá podemos tener alumnos que no son sólo de la región Loreto, sino también pertenecen a distintas partes de nuestro hermoso Perú. Por ejemplo, tenemos a los que vienen de la frontera con Colombia, tenemos a compañeros de Junín, de Tacna, de Lima y de distintas partes de nuestro Perú, lo cual nos enriquece a nosotros como colegio, a nosotros como persona. También queríamos comentarles de que en este colegio no sólo se realizan las actividades que normalmente se pueden realizar en los colegios, sino también tenemos proyectos como los que usted observó abajo, proyectos de física, robótica y entre estos tenemos uno muy importante que es el proyecto Ciudadano. El proyecto Ciudadano, un ejemplo de este, lo realizamos en el 2016. Nos fuimos a identificar un problema por acá que es el arrojo de residuos sólidos por los puentes número 1 y 2 de la calle Moronacocha y pues nosotros no nos quedamos ahí, sino también vimos cómo podemos solucionar esto. Entonces, implementamos o creamos una ley que prohíba el arrojo de residuos sólidos, lo expusimos ante la alcaldesa y ahora estamos trabajando en conjunto con ello. Ah, por supuesto, comentarle que sabemos que usted obviamente vivió acá cuando era un niño y le queremos preguntar si cuando usted era un niño también ya soñaba con ser el presidente de nuestro país o tenía otras aspiraciones, ¿cómo fue esa infancia? Yo no tenía idea de lo que iba a ser, porque yo tenía 3, 4 y 5 años, o sea, que a esa edad uno simplemente recibe en el subconsciente los efectos de los alrededores y uno no entiende realmente a dónde está el mundo siquiera, ¿no? esa era la época de la Segunda Guerra Mundial y claro, aquí había un auge en Iquitos por el caucho y los materiales que se necesitaban para la guerra pero mi padre no estaba realmente aquí, estaba en San Pablo el centro de la lucha contra la lepra en la Amazonía y todo el mundo cree que San Pablo está al lado de Iquitos pero en Pequepeque son 3 días, ¿no? En helicóptero son 2 horas y media, lo que es bien lejos, ¿no? y en fin, él venía cada mes más o menos en potrecito y nosotros éramos muy chiquitos y no fuimos a San Pablo pero yo fui hace unos años y le dije a mi hija menor que en ese momento tenía 6, 7 años dale la mano al señor que en realidad no tenía mano y no te va a contagiar porque la lepra, que se llama la enfermedad de Hansen se contagia solo con un contacto prolongado no con un contacto de unas horas entonces, pero es una enfermedad pues que había mucho prejuicio en la edad media los enfermos de Hansen tenían que tener una campana y tocar la campana antes de pasar por el pueblo y todo el mundo cerraba la puerta y hoy es una enfermedad que queda muy poco en el mundo y se cura con sulfatiazol que es un antibiótico entonces al final todo tiene solución es cierto es cierto wow, es una interesante historia apuesta que la mayoría de acá nos ha impactado y respecto a ello quería comentarles que creo que acá algunos de mis compañeros deben querer saber o conocer un poco más de usted así que no sé, tal vez alguno de ustedes compañeros tiene alguna pregunta para el señor presidente aquí está la ministra de educación sí, exacto la doctora Marilu Martes y está el ministro de economía el doctor Alfredo Torne y de repente tienen alguna pregunta para ellos ¿algunos de ustedes compañeros? bueno, señor presidente ministros, compañeros tengan muy buenas tardes yo soy un barrio Hidalgo Mafalda y vengo de Contamana bueno, esta pregunta va dirigida para usted señor presidente siendo usted el mandatario de nuestro país ¿cuál cree usted que sería la forma más viable de mejorar la economía aquí en esta región? en esta región la mejor forma de mejorarla es conectarla al resto del país porque aquí estamos bien lejos y se puede llegar en avión si uno tiene los medios para ir en avión y se llega en bote pero el bote pues toma un montón de tiempo los de Contamana a ver, levanten la mano tú y ellos saben que en bote de Contamana hasta aquí son cuatro días y de aquí a Huepi en bote son treinta días entonces la gran pregunta para Iquitos y Loreto es ¿se debe conectar por carretera al resto del país? ¿sí o no? yo creo que sí también y eso es lo que propuse en mi mensaje a la nación cuando juramenté pero lo que no queremos es que la carretera sirva para invasiones en el bosque y se tale la madera que es pues un verdadero cáncer la tala de madera y la minería de oro aluvial también es otro problema entonces la carretera tiene que ir con un programa de control ambiental otra conexión es el río a Yurimaguas hay varios de Yurimaguas aquí y todos saben pues que hay bancos en el río que hay que limpiar el río y el gobierno es súper lento este proyecto lleva cinco años de discusión y cada licitación se cae por objeciones de un tipo o de otro que son básicamente burocráticas entonces tenemos que hacer la conexión fácil y luego necesitamos un puerto en Iquitos el río se movió de cauce y desapareció el puerto el puerto se quedó en medio de un campo entonces tenemos que hacer un puerto que sea estable en Yurimaguas hay un excelente puerto nuevecito que tiene poco uso tendrá más en el futuro yo diría que eso es lo principal que hay que hacer otra conexión de la cual se habla y aquí están los medios es la conexión eléctrica y eso es una buena cosa pero el problema es que la quieren hacer a través de la reserva de Pacaya Samiria y como es una reserva los postes tendrían que tener 100 metros de alto y además la línea por normas de seguridad tiene que tener un espacio abierto debajo de la línea entonces se cortaría por Pacaya Samiria unos 200 kilómetros como una pista y eso es terrible y la línea cuesta una barbaridad entonces yo prefiero invertir la plata en el camino y hacer una planta eléctrica aquí nueva que funcione a gas que no es contaminante como es el petróleo que usa ahora la planta eléctrica aquí hay dos plantas eléctricas una la construí yo hace 36 años atrás y la otra es una reserva fría o sea una reserva para el futuro que está al norte de la ciudad eso es lo que yo creo que se necesita aquí para empezar hay muchas otras cosas muchas gracias señor presidente bueno ahora alguien más alguno de nuestros compañeros Marley buenas tardes señor presidente buenas tardes con todos mi nombre es Marley Montenegro vengo de Datén del Marañón y mi pregunta es en la Amazonía hay muchas personas que lamentablemente no tienen una buena calidad educativa y quisiéramos saber qué se está haciendo para mejorar esto bueno lo primero que se está haciendo es este colegio lo que pasa es que este colegio que tiene 180 alumnos más o menos es pequeño en relación a la población de la Amazonía Loreto tiene más o menos un millón de personas el resto de la Amazonía otro millón son dos millones eso significa que niños en edad escolar deben ser por lo menos 350 mil niños eso significa un montón de colegios entonces la pregunta es ¿cómo hacemos? y hay dos formas una es crear internados como este en en varios centros no solo Iquitos y la otra es educación a distancia por el internet pero con profesoras y profesores que conocen un poco el tema y al final se tiene que hacer una combinación de las dos cosas no sé si tú has oído hablar de las PIAs que son embarcaciones que dan servicios de salud servicios civil RENIEC Banco de la Nación etcétera en este momento hay cuatro que circulan por Loreto por el Putumayo el Pastaza ¿qué más? el Morona y el Napo pero podríamos tener pues dos o tres más que vayan por ejemplo hacia el sur ¿no? y yo creo que eso es lo que hay que hacer ¿no? y la Amazonía es muy especial porque hay culturas muy antiguas completamente desconocidas y la pregunta es ¿se integran al país como está o los dejamos tranquilos ahí ¿no? y al final la decisión pues es que hay que integrarlos de alguna manera pero manteniendo su cultura eso es un equilibrio que es bien difícil pero que es el que tenemos que buscar ¿te parece? pues ahora sí compañeros muchas gracias por sus intervenciones al señor presidente a sus ministros muchas gracias nos sentimos muy honrados de que podamos mantenerlos acá a la ministra de educación sinceramente muchísimas gracias por todo esto y es un honor poderlos tenerlos aquí en el Coar Loreto en realidad deberíamos hablar mucho más tiempo ¿no? porque esto es súper cortito lo que pasa es que tengo a 200 alcaldes de la Amazonía que me esperan por otro lado y que van a tener una larga lista de cosas y pedidos a ver ¿cuáles van a ser esos pedidos? el primero el primero va a ser agua potable desagüe y tratamiento de la basura agua potable y aquí ustedes están al lado del río más grande del mundo y a pesar de eso hay todavía mucha gente en Iquitos que no tiene agua en su casa ¿no? y los desagües van crudos al río como este es un río grande no pasa tanto pero en muchos sitios en el Perú el desagüe va al río va al lago Titicaca ¿hay alguien de Puno aquí? ¿no? tenemos un proyecto para tenemos un proyecto para limpiar el lago Titicaca desde el día en que yo empecé hemos empujado ese proyecto pero la burocracia los requisitos burocráticos hacen que hasta el año entrante no podemos empezar hay que diseñarlo bien eso sí eso es una cosa que me van a pedir los alcaldes ¿qué otra cosa me van a pedir? el colegio ¿no? me van a pedir que la PIA pase por por su pueblo me van a pedir una línea de aviación que conecte a los lugares apartados ¿no? para no tomar cuatro días de contamana hasta aquí sino 40 minutos eso cambiaría muchos sitios ¿no? entonces esa es la lista que la tengo yo ya aquí y vamos a ir a conversar con ellos y mucha suerte en sus carreras gobierno del Perú trabajando para todos los peruanos